¡Sí! ¡Estamos en la final de la Super Liga! ¡Excelente, chicos! ¿Big Bo? Esas tres salvadas fueron lo mejor del torneo. ¿Verdad que sí? Se veía así. ¡Fush! ¡Boom! ¡Kabum! Oigan, chicos, miren esto, por favor. Su pastrica se las ingenió para poder estar en la final de la Super Liga. Pero sus rivales Cosmos FC tienen un pequeño e insidioso mensaje para los hombres de rojo. ¡Big Bo! Dicen que eres el mejor. Incluso hasta invencible. Bien, pero te reto a que lo demuestres. ¡Ninja! En un solo disparo al mediodía. ¡Solo en el mundo del viejo oeste de Woody Watkins! ¡La época más salvaje del oeste! ¿Un desafío de penaltis? ¿Es un parque temático? ¿Tú qué dices, Big Bo? ¡Vamos a probarnos, compañeros! ¡Big Bo! Big Bo, ¿sí quieres enfrentar al ninja antes de la final? ¡Por supuesto! Ser vaquero era la tercera cosa en la lista de mis sueños cuando era niño. Después de ser guardameta y... ¡un gran dinosaurio! ¡Miren esto, Supafans! ¿Lenny el Suparrayo? ¡No lo había visto en años! ¡Klaus! Encontré el traje en el sótano de Stricalandia. ¿Por eso huele a que estaba podrido tu sándwich? ¡No! ¡El sándwich lo tengo aquí! La verdad, da asco, loco. ¡Puedes guardar toda clase de cosas! ¿Entretenimiento? ¿Las riquísimas sodas Prislovia? Y... ¡a mi pequeño amigo Giorgio! ¡Busca un reemplazo de Lenny para la final! ¡Ay, por favor, entrenador! ¡De todos modos estaré en la banca! No significa que no tengas que estar 100% concentrado para el partido. El viejo oeste. ¡Oh, vaya! Este es todo mi estilo de lugar. ¡Klaus! ¿Qué te había dicho sobre ese disfraz? Lo sé, lo sé. Pero es el mejor lugar para encontrar a quien será el Suparrayo Lenny. ¡Ay! Cuando les muestre las ventajas, habrá una fila muy larga para ser Lenny. Ah, bien. Hola, Supastricas. Bienvenido a mi pueblo. Body Wood Kids. Aquí tienen. Cortesía de la casa. ¿Billetes, Body? La divisa oficial en el mundo del viejo oeste. Ahora, ¡a divertirse! ¿Bárgol? Resulta que sus brazos son solo globos inflados, amigos. ¿Bárgol? ¡Bárgol! ¡Te veré más tarde, güero de rancho! Billy, el adolescente. Salón. Espacio de descanso del equipo. ¿Una malteada? Sí. ¿Me darías una? Que sean dos. Soy la alguacil de los perros calientes. ¿Qué te trae por aquí, forastero? Busco a alguien que quiera ser Lenny, la botarga de Suparrayo. Bueno, ¿alguno de ustedes, mascotas, quisiera serlo? ¿Qué? ¡A favor! ¡Es un excelente trato! Muchos fans, una botarga con estilo y mucho espacio para guardar sus cosas. ¡Miren! ¡Muchos volantes! Escucha, Lenny. Ser una mascota en esta final de la Superliga sería el sueño de cualquiera. Entonces, ¿cuál es el problema? ¡Él, él, él! ¡Muévanse, miserables disfrazados de perdedores! Estrella del Cosmos. ¡La mascota oficial de la Superliga está entrando! ¡Oye! Eso no fue muy gentil. ¿Y quién eres tú? ¡Lenny el Suparrayo! Bueno, yo soy la mascota de entretenimiento más rápida que haya visto este pueblo. ¡La gran estrella del Cosmos! ¿Por qué no mejor te largas de aquí antes de que te avergüence? Tal vez lo haga. O tal vez te enseñe un movimiento tan eléctrico que solo verás estrellas. ¡Sí! Equipo del parque a sus posiciones. El espectáculo está por comenzar. ¡Esto no ha acabado! ¡Eso fue impresionante! ¡Jamás había visto a alguien enfrentar a la estrella de ese modo! ¡Tú vas a ser Lenny para la final, ¿o no? ¡Sí! ¡Y quiero que acabes con ese rufián de una vez por todas! Yo... no puedo. ¡Bravo! ¡Así se hace! ¡Bravo! 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 Y ahora, para la inauguración oficial del Mundo del Viejo Oeste, me enorgullece presentarles el desafío de un disparo a las 12 del día! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ninja! 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 ¿Estás bien? Vi claramente la dirección de ese balón, amigos. No te preocupes por eso, amigo. Fue un tiro de suerte. Sí. Supongo. El balón arreglado funcionó muy bien, amigos. Cuando yo les dé la señal, ustedes ya saben lo que deben hacer. Agiten sus sombreros y brinquen en sus asientos, porque el partido más importante del fútbol llega ante ustedes como murciélago evadiendo la luz del sol. Creo que las metáforas que estás diciendo estás confundiendo las de contexto, Mac. Por favor, Brenda. Esta es la final de la Superliga. Tenemos que lanzar la casa por la ventana como si el mañana dejara de existir para siempre. ¡Gracias! Empieza el juego y Ninja ataca de inmediato. ¡Qué disparo! Pero Big Boy está a la altura del gran desafío. ¡Miren esto, perdedores! ¡Soy la estrella del Cosmos! ¡Soy la mejor mascota que este pueblo haya visto! Ya es la segunda mitad y Cosmos ya está controlando el partido. ¡Pero hay un hombre que se interpone en el camino! ¡Pero hay un hombre que regulation es dentro del África!. ¡Pero bien! ¡Pequel, Silvia, Mr. Pero, pal, ¡Bueno sueLY! ¡alahó! ¡Ya no te salgo, eso está enfoniendo luego! ¡Este hablamos del seç! ni la mano Purea! ¡No podemos ser en necesitar! ¡Ja ja ja! ¡Big Boy es simplemente invencible! ¡Es un muro inamovible con talentosa fuerza natural! Oye, Mac, ya basta. Nada de lo que dices tiene sentido. No hagas una tormenta en un vaso con agua. Solo intento añadir sal y pimienta al platillo. ¡Yo cállate! Denme una C. Denme una O. Denme una M. Y luego una... No necesito estar deletreando. Soy la estrella del cosmos. ¡Bum! ¡Capao! ¡Yeah! Entrenador, tiene que dejarme ser Lenny. ¡Los fans lo necesitan! Creí que ibas a encontrar un reemplazo. ¡Lo intenté! Pero todas las mascotas temen enfrentar a la estrella del cosmos. Está bien. Pero te quiero de vuelta en los tiempos extra. ¿Hola? Si quieres saber la verdad, veme en el estacionamiento. ¿La verdad? ¿Eh? ¿Y quién habla? Ningún equipo pudo anotar. Así que nos vamos a tiempos extras. Sí. Así es. En serio te pondrás así porque no me agradaron tus comentarios, Mac. No. De repente, Supa Strikas vuelve a la vida. Se ve prometedor. ¡Buen disparo de Tiger! ¡Pero lo detuvo el arquero! Hay oportunidad para contraatacar. Pero Ninja tira para su portería. Extraño en él. Así es. ¿Por qué de pronto juegan a la defensiva? ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien por aquí? Aquí estás bien. El partido está arreglado. Cosmos ganará la final sin importar nada. ¿Cómo? Creo que ya dije demasiado. Si la estrella me descubre. Espera. ¿Por qué estás ayudándonos? Porque me recordaste quién soy en realidad, Lenny. Soy la alguacil de los perros calientes. Aplico la ley. Estamos por terminar los tiempos extras y siguen empatados. Cosmos parece que desea irse a los penaltis. Pero Supa Strikas no. Los hombres de rojo lanzan un último ataque. ¡Barkour! Loc no tiene tiempo para el saque. Porque la final de la Superliga se decidirá en penales. ¡Sí! No lo entiendo. Cosmos buscó a toda costa irse a penales. ¿Y por qué decidirían hacer eso con el portero que tenemos? ¡Porque Cosmos está planeando hacer trampa! Klaus, ¿dónde estabas? Estaba averiguando la verdad. Y les traje unas rebanadas de naranjas. ¡Qué asco! Escúchenme, chicos. ¡El juego está arreglado! ¿Y cómo? ¡Barbón, barbón! ¿El chico del martillo de fuerza es el recogebalones? Eso no puede ser una coincidencia, ¿o sí? ¿Y si eso no fuera lo único arreglado en el mundo del Viejo Oeste? ¡El espectáculo del duelo a mediodía! ¡Sabía que ese balón se había movido raro! Entonces Cosmos usará el balón arreglado para los penaltis. Pero, ¿dónde están escondiéndolo? ¡Nadie puede enfrentarme porque soy la estrella del Cosmos! ¡Brillo en el día y brillo por la noche! ¡Ah! ¡Aquí vamos, amigos! Todo se trata de quién podrá mantener la presión. ¡Aquí va! ¡No, Dios mío! Es tu turno, hijo. ¡Que ninguno de los dos se mueva! Jake será el primero. ¿Le dará a su equipo un inicio esperanzador? ¡Sí! Guau! Es el turno para el cosmos. Y Bo se lanzó bien, pero no alcanzó a llegar al balón. Vaya, vaya, vaya. Finalmente apareciste. Pensé que te pondrías demasiado amarillo para enfrentarme. Demuestra lo que sabes. Mayormente soy rojo. Además, no importa cómo te veas por fuera, tonto. Lo que importa es lo que tengas en el interior. Eso es lo que cuenta. Ay, qué linda criatura. A todos les gusta un lindo terroncito de azúcar. No, 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 no. No estás entendiendo. El balón arreglado. Sé bien que lo tienes ahí guardado. Y vengo a quitarte ese balón. Bien ejecutado por el matador. Y Bo se lanza bien otra vez. Y se acerca cada vez más para evitar un gol del rival. ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¿Qué? Fuera de mi camino. ¡No! Me cansé de que siempre nos molestes. ¡Ya se acabó! ¡Danos el balón! ¡Ven por él! ¡Soy la estrella del cosmos! ¡No! ¡No! Oh, supongo que ahora todo depende de los tiradores de penales. Van dos tiros en la tanda de penales, y es el turno del capitán de Zupastricas. ¡Y eso es saber poner el ejemplo! ¿Kosmos podrá mantener esa racha? ¡Lin Coro consigue! ¡Sí! ¡Distintiger será el cuarto en la ronda de penales para Zupastricas! ¡Ventaja para los hombres de rojo en la final! ¡Así no se supone que debería de resultar esto! ¿Dónde está el balón que arreglamos? ¡Ah! Todo se resume en este penal. Si Big Ball lo ataja, el fuego se acaba. ¡Oh! Parece que Ninja tiene un problema con el balón. ¡Ah! 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 Zupastricas son los campeones de la Superliga! ¡Ah! 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 Es una sola cosa por decir, Mac. ¿Y qué sería? Su pastrica se arrebató de la boca con la mandíbula caída. Una aplastante victoria que quedará grabada en la historia del universo que nos mira. Y ese es un buen comentario, Brenda. Tengo que darte el crédito, Klaus. Fuiste muy buen, Lenny. Entrenador, yo estoy aquí. ¿Y quién está en la botarga? Está la mejor mascota que haya conocido. Nadie merece ser Lenny tanto como ella. ¡Gracias! Pero para mí siempre serás la alcuacil de los perros calientes. Oh, eso es muy dulce. Pero de hecho me llamo Rebeca. ¡Somos los campeones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!